En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor y a la chica correcta de yo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más y con el corazón herido podría jugar todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy estoy suplicando más de ti Por ti, tus manos hacen él no soltarla nunca más Me haces brillar y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural, pareció como si rogara lluvia y ya No es justo ver tus problemas que quieres ver Respiro tu aire, me quema pero se sienten también Por ti, soy como una niña que hoy estoy suplicando más de ti Por ti, tus manos hacen él no soltarla nunca más Me haces brillar y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy como un ataque al corazón Todos los sentimientos que llegué se han echado y no me rendiré No hay ningún culpable Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que nunca me arrejaré Sé que en el sol siempre te amaré Solo mi cuerpo me... No hay ningún culpable No hay ningún culpable Y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy como un ataque al corazón Si lo hago sé que soy como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Al corazón Como un ataque 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 al corazón ¡Suscríbete al canal!